Una mujer imparable es una mujer que nunca para de luchar por lo que quiere, por la vida que quiere. ¿Qué es lo que las mujeres queremos en general? Primero que nada queremos sentirnos seguras, no vivir con miedo, no vivir explotadas y víctimas de violencia. Queremos vivir en paz para nosotros y para nuestros hijos, ser incluidas, ser respetadas. Todas, que todas las mujeres somos mujeres imparables por eso, por el simple hecho de ser. Utilizar mi negritud como un poder, porque así soy yo, estoy presentando y representando otra perspectiva. Ser imparable también es siempre ir un paso más allá y utilizar todas las herramientas que tienes para transformar tu vida y la vida de otros. Y eso me hace responsablemente imparable. Yo creo que las mujeres en colectivo somos imparables. Tú eres una persona que mereces ser representada. ¿A quién vas a representar? A ti mismo. No hay más nada, no necesitas ser el vocero de nadie. Tienes que ser el vocero de ti mismo, la vocera de ti mismo.